La biotecnología representa un sector fundamental en Navarra por distintas razones. No solo por lo que representa en cuanto a emprendimiento, sino lo que tiene que ver con la atracción y detección de talentos y de profesionales de altas capacidades. Para mí, uno de los principales retos que tenemos actualmente es en qué medida somos capaces de generar emprendimientos, generar nuevas empresas de biotecnología alrededor de los nuevos desarrollos que estamos realizando en nuestros grupos. Desde 3PB farmacéuticas estamos muy orgullosos de contribuir al desarrollo tecnológico de Navarra y a la generación de valor, valor importante en el desarrollo de tecnología. Tecnología que nos permite competir de una forma importante en los mercados internacionales más importantes, Europa y Estados Unidos. Desde el Gobierno de Navarra trabajamos en biotecnología de forma transversal con tres sectores, el sector agro y la alimentación, el sector salud con la estrategia de medicina personalizada y el sector de las renovables con la parte de biocombustibles de segunda generación. Además, tenemos el reto Siberia, reto de proyectos estratégicos basado en I+.D., donde trabajamos y donde hay proyectos relacionados con biotecnología. Hay 2,4 millones cada año y vamos avanzando en este sector. Además, tenemos que acordarnos de la Unidad de Innovación Social, que también ha creado, la que ha trabajado en consonancia con la Universidad Pública de Navarra, con la Cátedra de Biotecnología.